El exasambleísta Daniel Mendoza fue declarado culpable por delincuencia organizada en la pretendida construcción del hospital de Pedernales y tendrá que pagar una pena de cuatro años, tres meses de prisión, tras admitir el cometimiento del delito. Inmediatamente vamos a hacer contacto con nuestro compañero Héctor Romero, quien se encuentra en la Corte Nacional de Justicia, donde se desarrolla esta diligencia. Adelante Héctor, muy buenas noches, te escuchamos con atención. Gracias María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Sí, efectivamente hace pocos minutos aquí en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de la ciudad de Quito, se dio a conocer que el exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a cuatro años, dos meses de pena privativa de la libertad, al igual que otras tres personas, también a tres años, cuatro meses y cuatro personas más a dos años, diez meses. Esto relacionado a delincuencia organizada por la construcción del hospital de Pedernales, en donde se habría detectado irregularidades de parte de la Contraloría General del Estado. Precisamente se había otorgado la construcción de esta casa de salud al consorcio Pedernales, sin que éste haya cumplido con los requisitos que demanda la contratación pública. Además, se ha dispuesto que se debe cancelar como recurso al Estado, devolver al Estado alrededor de ocho millones de dólares, ante lo cual surgieron las primeras reacciones de parte de la defensa, precisamente, del exasambleísta Daniel Mendoza, de otro de los procesados, como también de quienes no se acogieron a la colaboración eficaz. Ocho personas de este día se acogieron a la colaboración eficaz, por eso es que esta sentencia se conoció casi inmediatamente. El resto, siete personas más, deberán seguir siendo juzgadas, y esto será a partir del día de mañana. Escuchemos las reacciones de las defensas técnicas. Sin embargo, esta defensa se reserva también el posible derecho de apelar lo que tiene que ver la reparación integral, con lo que no se estaría de acuerdo, pues se establece una reparación integral infamante de ocho millones de dólares, que fue el monto del anticipo del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, cuando seis de estos ocho millones están resguardados por el caso de lavado de activos, que es la génesis de este expediente, por una jueza de Manaví en Inmobiliario. Finalizó, es una sentencia que tiene algunas daristas, son ocho sentenciados, no todos tienen la misma sentencia, existen algunas reglas, hay sentencia para cooperadores, hay sentencia para quienes se consideran líderes de la organización, y para quienes se encuentran en la parte de abajo, por así decirlo. Me parece que es importante mencionar que lo que hemos presenciado esta tarde ha sido una mera enunciación de elementos, sin un análisis de fondo con el cual han arribado a una sentencia condenatoria. Fue simplemente una réplica de lo que hizo la Fiscal General durante su análisis, cuando lo único que hizo fue, como lo menciono, enunciar los elementos que cuenta dentro de su investigación, desde su instrucción fiscal, sin un análisis de fondo. Entre las siete personas que no se sometieron a la colaboración eficaz, y que desde el día de mañana se deberán responder a la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, se encuentra el exasambleísta Eliseo Azuero, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia ecuatoriana. Entre tanto, el exasambleísta de Nel Mendoza deberá cumplir su pena privativa de la libertad, como ya indicamos, de cuatro años, dos meses, en la cárcel 4, norte de Quito. Esto es lo que acontece a esta hora en la Corte Nacional de Justicia. Continúan ustedes con más información. Buenas noches. Gracias. Gracias.